Su nombre en bucle, lo hice lo mejor que supe, un año después na' le suple y no queda nadie ya que se preocupe o no duerma por mí. Llegué hasta donde me propuse, aunque fuese a base de costumbre, la única fuerza que impulse avanzar, ser un autómata, evitar pensar, buscar un problema y distraerse. Dejarse llevar ya no suena tan mal, ahora que todo está mal, curando la herida con sal, sudando, llorándote un mar, quisiera explotar y saber lo que pasa aquí dentro. Tanto que contar que hasta yo me pregunto y me quedo en silencio, mirando el incendio. El futuro ya no es ni de lejos la sombra de lo que parecía que era hasta ayer, y hacerse pequeño en un retrovisor el que quise y desaparecer. El resto es historia, tengo el día tonto desde hace ni sella, un silencio incapaz de callar, no deja siquiera que duerma. Y mi reflejo buscándose en ojos que parecen espejos llenos de baos, colores sin vida, formando una imagen irreconocible. Me siento invisible, me siento invisible, la nada más grande que exista, el hueco que deja salir de a mi lado. Dice algo malo, está más que pagado, teoría del caos. Me cuesta seguir encontrando una excusa, hay palabras que puedan expresar esto, en un rato la alarma sonará puntual. Yo sigo despierto, dicen que es temporal, tengo el pecho cubierto de lluvia y viento, el puto Big Bang latiendo, cada vez más roto, más lejos. Cada vez más dudas, más miedos, perdiendo de mí, los días, las ganas, los nervios. Gracias.